Hola a todos y bienvenidos al canal Ingeniería Estelar. Yo soy Mariano Sanz y soy el exégeta cósmico. Hoy vamos a hablar de cómo se cambian recuerdos colectivos como una segunda parte del vídeo anterior de cómo cambiar las líneas de tiempo colectivas. Antes de eso vamos a hacer las aclaraciones y agradecimientos oportunos. Podríamos deciros que este canal no ha sido creado para modificar el sentido o contexto de los mensajes de nuestras amigas tarjetianas y barunianas, ni de ningún otro. Este canal ha sido creado para enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que de mi punto de vista no están claros o son confusos. La exégeta cósmica, interpretación o análisis de los conceptos mostrados en estos vídeos es exclusivamente mío y podría diferir de la de otras personas. Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar e interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos de divulgación de Robert y Gosia, y también de terceras personas, como va a ser este caso, que va a ser una mezcla de las dos. Y estas terceras personas están en contacto con nuestras amigas tarjetianas y barunianas por otros métodos diferentes a los que Robert y Gosia utilizan con normalidad. Este vídeo se ha realizado como interpretación de una pequeña conversación realizada por Ángel Merlin y Yash He. He recordado que esta es la segunda parte de esa conversación que quise dividir para no hacer demasiado largo los vídeos. Muchas gracias a todos por su inmensa labor y por sus conocimientos. Y también muchas gracias a todo el equipo de Tarjetiano por estar ahí y compartir sus conocimientos. Bueno, vamos a ver un poquito, ya sabéis que a mí me gusta poner primero ejemplos de conceptos terrestres, ¿de acuerdo? Aquí va a ser una pincelada nada más, podéis encontrar mucha información en internet, con lo cual solo pongo una pincelada. Para cambiar recuerdos colectivos, pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que dice la ciencia de los recuerdos implantados, cómo se pueden borrar o crear recuerdos de manera artificial e introducir falsos recuerdos en la mente, ¿vale? Aquí no voy a mencionar en ningún momento, pues proyectos oscuros o proyectos secretos que estén haciendo algunos grupos, la CIA, el FBI o cualquier otro grupo de tres letras que intentan borrar o insertar recuerdos en la gente, ¿vale? De eso no voy a mencionar nada, poco hay que salga a la luz en internet y no voy a comentar mucho, ¿vale? Sobre todo para no hacer larga esta parte. Bueno, recuerdos implantados, falsos recuerdos. Aquí dice que en esta dirección de internet que veis aquí abajo, se habla de los recuerdos implantados y nos dicen que un recuerdo falso es la existencia de un recuerdo de un evento que no ocurrió o una distorsión de la información que tenemos almacenada en un evento que ocurrió, ¿vale? Esto no suele pasar mucho, que recordamos las cosas a media y luego no coinciden con las de otras personas. Bueno, le llaman a esto, o lo pueden llamar a esto, el síndrome del falso recuerdo, ¿vale? Como si fuera una enfermedad, ¿de acuerdo? En algunos casos no es una enfermedad, ni es un síndrome, ni nada de eso, simplemente es algo que se ha hecho artificialmente, ¿vale? En inglés es FMS, False Memory Syndrome. Es un concepto creado por la doctora Elizabeth Loftus, que describe una condición en la que la identidad y relaciones de una persona son afectadas por recuerdos que son factualmente incorrectos, pero que la persona cree fuertemente, ¿vale? Esto le llama un síndrome, pero si os imagináis un recuerdo insertado artificialmente en la memoria de la gente, pues no está el síndrome, realmente, ¿vale? Otra noticia que he podido ver es tarde del 2013, fijaros que esto no es nuevo. Dice que científicos consiguen borrar y crear recuerdos de manera artificial. Dos estudios publicados recientemente, bueno, recientemente, 2013, describen el proceso para implantar y borrar recuerdos artificialmente en cerebros de ratones de laboratorio. Siempre hacen estas cosas o las anuncian o las publican en los medios como experimentos que hacen con ratones o otros animales, pero en realidad esto es mucho más avanzado. Bueno, los investigadores de la Universidad de Irving de California han descubierto que reproduciendo un tono concreto musical mientras se estimula la liberación de una sustancia química en el cerebro asociada a la formación de la memoria puede artificialmente condicionar una respuesta de los ratones a ese tono, ¿vale? O sea, esto es el experimento que están haciendo con los ratones, a través de señales acústicas. Y luego hay otra que he encontrado que dice que una hacker de la memoria nos explica cómo introducir falsos recuerdos en la mente. Aquí ya se acerca un poco más a lo que realmente sucede. Al parecer, dice la noticia o el artículo, implantar falsos recuerdos resulta alarmentemente sencillo. Y eso es verdad. Y ya como lo veremos a lo largo de este vídeo. Caitlin Leonao, en su artículo, debe ser una articulista, en su artículo nos cuenta que hace poco conoció a Julia Shouf, psicóloga jurídica especializada en la ciencia de la memoria. Y esta psicóloga dijo que me considero una hacker de la memoria. Me sirvo de la ciencia de la memoria para hacerte creer que has hecho cosas que nunca han llegado a ocurrir. Bueno, pues porque veáis, esta debe trabajar para la CIA o algo de eso. Para introducir un falso recuerdo es preciso tratar de hacer que la persona confunda memoria e imaginación. Es decir, si hacemos que las personas imaginen cosas, al final tendremos ahí un recuerdo insertado. Bueno, pasemos realmente a lo que nos interesa, que es la conversación de Ángel Merlin con Jaski. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña revisión de algunas enseñanzas anteriores, de las que se habla Jaski y Esvaru principalmente, de insertar recuerdos, borrar recuerdos, hacer cambios en los recuerdos, etc. Antes de eso, hacemos un pequeño resumen del vídeo anterior con una simple slide. En esta parte de aquí, de los conceptos extraterrestres, veremos el resumen del vídeo anterior, como os he dicho ahora, revisión de algunas enseñanzas anteriores, inserción e implantación de recuerdos, cambiar el pasado, trabajo de sombras, uso de nave para cambiar el pasado, implantación de memorias de la población, inserción de fotografías y documentos alterados para precisamente insertar recuerdos falsos, control de los medios, aquí ya nos vamos viendo cómo podemos ir cambiando recuerdos y cómo podemos cambiar muchas cosas. La ley de la manifestación en el cambio del pasado, muy importante, recuerdos complejos y significativos, los recuerdos cuanto más complejos y significativos sean, pues mejor para poder insertarlos. Es lo mismo que haber vivido ese evento, es decir, la gente puede terminar creyendo al final que ha vivido un determinado evento cuando no ha sido así. Sí es posible cambiar líneas de tiempo colectivas, como ya vimos en el vídeo anterior, y luego ya pasamos a las preguntas de Ángel Merlina y así, y en estas veremos cómo cambian los recuerdos individuales, cómo se hace una implantación artificial, muy someramente, no es muy largo, acuerdo con los cambios en sus recuerdos, el cabal pierde, veremos por qué dice esto, referencias de este vídeo y frases del día. Bueno, como resumen ejemplo del vídeo anterior, hicimos este esquema de dos líneas de tiempo, la línea de tiempo actual, que es esta de aquí de la izquierda, y una línea de tiempo alternativa positiva, que sería la de la derecha, ¿vale? y cómo al insertar recuerdos podemos hacer que cambiemos o saltemos de una línea a otra, ¿no? Esto lo hacía yo comparativamente como si fuéramos una nave, ¿vale? Una nave que sintoniza la frecuencia del toroide a la dinámica energética creada por los nuevos recuerdos, ¿de acuerdo? Esa nave salta al éter, del éter salta a la nueva línea temporal por haber sintonizado la frecuencia de los nuevos recuerdos, ¿de acuerdo? Luego sustituía esa nave por la mente humana, que es exactamente lo mismo, es lo que hace la mente humana, lo que hace es al insertar nuevos recuerdos, salta de una línea a otra, como habíamos puesto en este pequeño esquema, ¿de acuerdo? Ese sería un resumen del vídeo anterior, que os aconsejo que lo veáis porque es muy interesante. Bueno, vamos a hacer una revisión de algunas enseñanzas anteriores, ¿de acuerdo? Vistas por Yatsuki y por el Baru, ¿de acuerdo? A ver, la primera, inserción e implantación de recuerdos. En un vídeo realizado en el 2018, el Baru de Erra nos explicaba cómo insertar recuerdos en un clon, ¿de acuerdo? Porque estaba hablando de clon en ese vídeo, pero nos explicaba el método para insertar recuerdos en ese clon. Pero esto es exactamente la misma historia, la misma forma de hacer para insertar un recuerdo en una persona normal, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Entonces, la implantación de recuerdos, nos decía aquí el Baru, por estimulación cortical, es decir, es ya directamente sobre el cerebro, es más eficiente porque el volumen de experiencias e información es muy elevado. Y desde el punto de vista de atención del individuo dentro de la inmersión, o siendo que el tiempo es relativo a cada conciencia, en una sola sesión de estímulo pueden programarle varios años, si no es que décadas, de experiencias de una vida. Una hora en un laboratorio puede equivaler a 10 años de vida para el sujeto como ejemplo. Aquí lo que nos está diciendo es que en un laboratorio, incluso en una cámara de inmersión, se pueden insertar de forma, digamos, directa sobre el individuo recuerdos que pueden equivaler incluso hasta 10 años de vida. Entonces, el hombre o el individuo que sale de esta sesión recordará cosas que no ha hecho nunca en su vida, pero que él las considerará reales, ¿de acuerdo? Entonces, existe el posible problema, aquí digo yo que existe el problema de que el método es muy eficiencia a nivel individual o para pocos individuos, pero no debe serlo o no debe haber un método de este estilo para hacerlo a miles de personas a la vez o grandes masas de personas, ¿no? Este sería mi punto en esta disertación de Esbaru. En otro vídeo, realizado en el 2020, Esbaru de Erra nos explica cómo cambiar el pasado, ¿vale? Y ella dice que sí se puede cambiar el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible esto? Pero claro, es posible, pero este pasado solo se cambia para ti, ¿vale? Para ti. Esto ya lo habíamos visto muchas veces y nos lo había explicado Esbaru, que todo es percepción. Y sí, puede hablar de cómo cambiar tu pasado sin naves también, solo con meditación o conciencia, intención y voluntad propia. ¿Vale? Aquí es muy importante que puedes cambiar tu pasado con meditación o conciencia, intención o voluntad propia. Aquí, como digo yo aquí, desde mi punto de vista, Esbaru está hablando de manifestar otro pasado con otros recuerdos, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de la ley de la manifestación, como veremos un poquito más adelante. Esto, según dice Esbaru, es locura para unos, verdad para otros. Por ejemplo, tu mamá aún recordará cuando te perdiste en la tienda departamental a los 5 años, porque queda atrapada en esa línea. Pero tú podrás haber tomado la decisión de cambiar tu pasado, ese punto, e ignorarlo o cambiarlo por uno nuevo, un nuevo recuerdo. O sea, si tú decides cambiar tu pasado, tu recuerdo, por un recuerdo mucho más positivo, habrás podido cambiar también tu pasado. Y no tienes que olvidar el otro recuerdo traumático, o sea, no tienes por qué olvidarlo, simplemente insertar un recuerdo nuevo. Por qué tu pasado, tu recuerdo, son la base para tus sombras inconscientes, y lo que reprimes surge más adelante como destino, como bien dice Carl Jung. Y por qué de una u otra forma eres la conciencia de tus acciones pasadas, ¿de acuerdo? O sea, tu pasado o tus acciones pasadas son o te condicionan para el presente. En otra conversación, ese mismo año, Gosia le preguntaba a Esvaru, ¿cómo se cambia el pasado exactamente sin naves? Con la intención, pero ¿cómo precisamente? Y aquí Esvaru la contesta, se debe entender lo más posible la situación a cambiar. Enfrentarse a ella, usando el método de sombras o trabajo de sombras. Enfrentarse a ese pasado traumático de frente, aunque no destruya por dentro el recortar el evento negativo. Con ello entonces pensamos en cómo debieron haber sido las cosas. Se toma la más simple y el pasado alterno imaginario más simple posible, porque el inconsciente es simple. Y reemplazamos el evento con uno neutral o positivo o creíble. Y recordamos por repetición dicho evento alterno, y lo volvemos nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, aunque está hablando de cómo cambiar un pasado o un recuerdo negativo, está hablando de forma simplemente individual. No hay una forma de momento, no habla de una forma de cambiar un recuerdo o un pasado colectivo. ¿De acuerdo? Aquí Esvaru resalta, digo yo, en mi interpretación, resalta este punto como terapia para resolver un hecho pasado que nos causa un trauma. ¿De acuerdo? O sea, está enfocada básicamente a resolver un trauma de un individuo que ese trauma vino de un hecho ocurrido en el pasado. Pero no es necesario haber sufrido un trauma, digo yo aquí, para poder cambiar el pasado, ¿vale? Entonces no tienes por qué sufrir un trauma, puedes empezar a hacer en tu mente un nuevo recuerdo de una determinada situación que no tiene por qué ser negativa para cambiar el pasado. Bueno, lo que estás haciendo aquí, sigue insistiendo Esvaru, es tomar parte de otro yo, de otra línea y lo pones, lo insertas en la presente. Esto es muy importante porque esto es realmente lo que se pretende hacer, digamos, ahora, ¿no? Es simplemente sacarnos de una línea de tiempo y colocarnos en otra. Y lo que dice aquí es que tú, al cambiar tu recuerdo, al cambiar tu pasado, lo que estás haciendo es cambiando de línea de tiempo. Solo alteras tu pasado, ¿vale? Muy importante. Si tú haces esto, solo alteras tu pasado, el tuyo propio. Aunque una nave, aunque lo hicieras con una nave, que se podría hacer, solo cambias tu pasado y no alteras el de los demás. Ese es el problema y por lo que las misiones de Escuadrones Uncloc no sirven para nada, dice aquí Esvaru. Solo sirven a o para quien salta, pero nadie puede saltar por alguien más. Es un trabajo individual. Y yo digo, aquí, mi interpretación es que es de suma importancia entender que no es necesaria una nave con posibilidad de viaje supraluminar para cambiar a saltar el pasado, ¿vale? Entonces, es lo que nos está diciendo aquí Esvaru realmente. Las naves no son necesarias. Recordar que la conciencia es como una nave, funciona de la misma manera, la nave simula la conciencia. Implantación de memorias en la población. Bueno, en un vídeo realizado en el 2020, Aneka nos explicaba cómo insertar o implantar memorias y nos da una idea de cómo puede hacerse en la población. Aquí es importante ver esto porque nos da una idea de cómo se puede hacer ahora. Se hace para crear el contexto necesario para que la persona tenga la vida que ha diseñado. Esto habla en principio individualmente. Sin contexto no se puede. O sea, primero tienes que crear un contexto necesario para que la persona pueda crear, digamos, ese nuevo recuerdo e insertarlo en su memoria. Pero no es necesario que lo viva todo desde el niño para experimentar lo que le interesa en la vida, ¿vale? O sea, no es necesario que vivas un recuerdo nuevo desde el niño para experimentar lo que te interesa en la vida, ¿no? No todas las personas experimentan la vida desde el nacimiento. Muchos entran ya adultas y en cualquier punto. Depende de lo que deseen. Aunque esto se hace mayormente desde el plano más alto, de manera esotérica, también se hace con tecnología de inmersión y de inserción, como lo hace la federación. Es para alterar el curso de cómo una persona ve e interpreta la realidad desde que la rodea. Bueno, esto es también de forma individual, ¿de acuerdo? Y es hablando de las personas que entran, por ejemplo, en inmersión en la Tierra. Estando en inmersión en la Tierra. Entonces ellos lo que hacen es crear un recuerdo en el que entran en la Tierra con ese recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo interpreto como, Aneka nos explica aquí cómo insertar memorias a una persona para que pueda disfrutar de la vida que ha diseñado. De nuevo, con tecnología de inmersión y de inserción pueden implantarse recuerdos y memorias. Esto, aunque puede parecer un proceso individual, podemos aplicarlo a gran escala aplicando otros métodos, ¿de acuerdo? Siempre tendremos que aplicar para hacerlo a gran escala otros métodos. Es porque lo de inmersión es simplemente un método de forma individual. Bueno, y Noro sigue diciendo que para la inserción de memorias falsas no necesariamente está hecha con tecnología 5D extraña para los humanos o exótica, ¿de acuerdo? Sino que está basada en procedimientos bastante simples y reproducibles aún desde el 3D, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que es la inserción de fotografías y documentos alterados. Fotografías con Photoshop, documentos duplicados, puestos en lugares claves de manera tradicional, no con rayo tractor, sino con alguien físicamente yendo al lugar y dejando ahí o reemplazándose los documentos. Por ejemplo, como lo haría un agente secreto y eso hacen. Ellos, además, justamente ellos, los agentes secretos. Luego se les guía a la persona a creer cosas que no fueron ciertas. Véase la película Gaslighting en inglés. En donde la persona aceptará que la realidad es como se le muestra con las fotos y los documentos. Y se le convence que lo que tiene en memoria es falso o que se lo imaginó y nunca sucedió. La persona promedio acepta la realidad que se le impone porque los datos, las pruebas superan a sus memorias. ¿De acuerdo? Esto es como juegan con la gente para poder insertarle nuevos recuerdos. Como dice Anegaki, es muy sencillo insertar recuerdos o memorias sin tener que utilizar tecnologías exóticas o avanzadas. Con unos documentos, unas fotos falsas colocadas oportunamente, se puede cambiar la realidad de la gente. Imaginaos lo que puede hacerse con la televisión y los más media. Ya sabéis por dónde van los tiros. Más conversaciones hablando de los medios, precisamente. ¿Cómo se hace para insertar un evento colectivo como una guerra, por ejemplo, que realmente no existió? Aquí en esta conversación estaban hablando de, por ejemplo, la guerra de Irak. Que mayormente la guerra de Irak no fue sobre el terreno, sino que fue mediática. A la gente se le indujo un recuerdo o una noticia en sus memorias pensando que la guerra de Irak fue real. Entonces, es por eso por lo que Gossia pregunta esto. ¿Cómo insertar un evento colectivo como una guerra, por ejemplo, que realmente no existió? Y a NECA le contesta. Primero, alterando todos los registros, controlando los medios. Fundamental que para hacer esto hay que tener muy bajo control a los medios de comunicación. Luego insertando de las formas descritas arriba memorias y justificaciones de por qué no se acuerdan o por lo menos a las personas clave. ¿Vale? Entonces, a ciertas personas, si no es a todo el mundo, se le inserta memorias o recuerdos o justificaciones de por qué no se acuerdan de lo que pasó. En el caso de la guerra del Golfo, movieron gente al Medio Oriente y como ellos mismos dicen, solo se quedaron ahí esperando. Pero no pasó nada. Solo misiles que volaron en la base. Cosa que es fácilmente reproducible con una falsa bandera. ¿De acuerdo? Aquí es así que no todas las personas involucradas necesitan que se les inserten memorias. Con que se lo inserten las personas claves, como decía anteriormente, es suficiente porque con ellas van a propagar, por así decirlo, los nuevos recuerdos. Y eso de que no se acuerdan lo justifican con eso del estrés postraumático de combate o PTSD en inglés. O el que los saludados olviden cosas por el tramo que llevan. Conveniente para insertarles cosas que nunca pasaron. Aquí a NECA va más allá a la hora de cambiar los recuerdos de la población con la ayuda de medios. Y dice además que no es necesario cambiar los recuerdos de todas las personas involucradas. ¿Vale? Con que sean las personas claves es más que suficiente. Yagi nos dice que en sí los humanos solo manifiestan todo. Esto es muy importante esta frase. Pero la federación si incluye cosas de manera inmasiva lo acepten o no. También porque el 3D es muy pastoso y lento de manifestar. Entonces ellos perciben que deben de tener un empujón hacia la dirección que los mismos humanos desean. Vale. Lo que quiere decir con eso Yagi es que para realmente cambiar un recuerdo hay que manifestar dicho recuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, debido a que estamos insertos en una matriz 3D, hace que la manifestación sea mucho más complicada y más difícil de lograr. Entonces, por eso decía que para eso está la federación, para dar un empujoncito para que esa manifestación sea más rápida. ¿Vale? Pero esto lo dice porque a la federación le interesan, tiene ciertos intereses en que la población haga ciertas cosas. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante por qué decimos esto. Entonces, aquí es fundamental y es lo que yo aquí dejo escrito, es que es muy significativo la declaración de Yagi que nos indica la importancia del poder de la manifestación a la hora de implementar algún recuerdo de memoria. ¿Vale? Esto es fundamental. ¿Vale? Pueden insertarnos cosas, pueden decirnos que los recuerdos fueran diferentes, pero si al final no manifestamos eso, no cambiaremos de línea de tiempo ni tampoco del pasado. Entonces, aquí en otra conversación con Yagi, le pregunto, bueno, me gustaría que me explicaras la diferencia entre una experiencia real y una implantada. Y Yagi dice que realmente no hay diferencia si los recuerdos que implanta son lo suficientemente complejos y significativos. Para el experimentador no hay ninguna diferencia. Es decir, aunque tú no hayas hecho nada, si los recuerdos que te han insertado son lo suficientemente complejos y significativos, tú no podrás distinguir si esos recuerdos pertenecen a algo que hiciste de verdad o simplemente a un recuerdo falso. Y aquí dice Osia, pero dijiste que el alma crece con las experiencias, entonces crece incluso con experiencias falsas, las implantadas, aparte de la explicación simplista, que viviste algo y el otro no, no veo la diferencia. O sea, Yagi es clara. Aunque tú no hayas vivido unas determinadas experiencias, pero se te han insertado como recuerdos falsos, para ti son como si fueran experiencias vividas. Entonces no habrá diferencia entre un recuerdo real y un recuerdo que es falso. ¿De acuerdo? Implantar cosas, dice Yagi, en el sujeto que toma como reales, equivale a ser lo mismo que haber vivido ese evento. Si un sujeto o un individuo tiene insertados unos recuerdos falsos, pero ese individuo los toma como reales, al fin y al cabo equivale a ser lo mismo que haber vivido esos eventos. Entonces, en esencia, como os tuviste la memoria, es irrelevante. Es decir, como te insertaron los recuerdos o la memoria, da igual la forma en que lo hicieron, porque al final tú, si tomas como reales esos eventos o esos recuerdos, al final es como si hubieras vivido esos hechos que estás recordando. El hecho que la tienes es lo importante. O sea, el hecho de que tienes ese recuerdo o esa inserción de memoria es lo importante. Si te implantaron el recuerdo de robar un banco, por ejemplo, o de vivir exactamente el mismo evento como algo en tu pasado, en el punto de atención no observable de la hora, y como no sabes cuál fue el implantado y cuál uno que viviste de verdad, pues ahí está la historia. Para ti, como el experimentador, equivale a lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, que fuera implantado o que viviste de verdad, da lo mismo para el experimentador. Entonces, ¿conocen los implantes con tecnología 5D a 3D? Por cierto, fácil. Dice aquí Jasky que es fácil hacer un implante con tecnología 5D a 3D. ¿Qué pasa con los planos superiores? Aún más fácil. ¿Cuál es la característica básica de los planos superiores? ¿Qué se vuelve progresivamente más y más fácil a medida que subes en la escala? Pues todo esto es debido a la manifestación. Cuanto mayor es, digamos, la densidad, cuanto mayores son los planos superiores, más fácil es manifestar las cosas. ¿Vale? Manifestación, manifestación y más manifestación. Esta es la verdadera herramienta para vivir recuerdos implantados como reales. ¿Vale? Este es el kit de la cuestión, para mí importante, del tema de los recuerdos. Otra conversación entre Gossy y Gaiji en septiembre del 2020. Entonces, me gustaría que me explicaras cómo se hace. Retroceder y cambiar las cosas para que en la línea del tiempo de todos, la misma de la que vienes, se ve aceptada. Aquí hablas de las líneas de tiempo colectivas. Sí, puedes cambiar las líneas de tiempo colectivas. Aquí es rotunda y así. ¿Se puede hacer un cambio en la línea de tiempo colectiva? Sí, sí. Simple, simple. Cambias la percepción masiva de las cosas en su conjunto, de una vez. Luego crean y manifiestan todo lo que quieras, usándolos como una máquina de manifestación. Es como el cómo es avanzado y colectivo control mental. Asunto grande, pero se puede hacer. Es decir, aquí vuelve otra vez Gossy a hablar de que es importantísimo el tema de la manifestación para poder hacer reales, digamos, esos recuerdos. Aquí es donde llegamos al punto en que queríamos. Gossy nos explica de manera meridiana que si cambias la percepción de la población puedes cambiar las líneas de tiempo colectivas. Es decir, cambiando la percepción de la población, cambiando los recuerdos, insertando nuevas memorias, puedes cambiar las líneas de tiempo colectivas. Pero insisto, es importantísimo manifestar ese cambio de líneas creando todo lo necesario para que quedas en esa nueva línea. Es muy importante el manifestar ese cambio. Y bueno, una vez que hemos hecho este repaso, viendo los puntos importantes para poder cambiar líneas de tiempo o insertar recuerdos que nos permitan hacer un cambio de líneas de tiempo colectivas, volvemos al presente con las preguntas de Ángel Merlin a Yashy. Como continuación del vídeo anterior y en el contexto de guerra que vivimos, para que lo entendáis. Entonces, Ángel Merlin aquí pregunta, ¿y cómo se hace para cambiar los recuerdos individuales? Porque aquí ya, acordaros del vídeo anterior, que la base era que podemos cambiar de línea de tiempo siempre y cuando podamos cambiar los recuerdos individuales, como ya hemos ido explicando a lo largo de este vídeo. Con implantación artificial de recuerdos, y de ser así, ¿no sería esto muy determinista e invasivo? Pregunta Ángel Merlin. Por cierto, muy buena pregunta. Porque si vas a insertar recuerdos, será invasivo, seguramente. Y aquí, Yashy nos dice, sí, implantando recuerdos, pero no solo, no solo eso. Para algunos, aquí quiere dejar claro Yashy, que sería de una manera artificial implantar o insertar recuerdos. Como así acordaron antes de entrar. En otros no es necesario intervenir artificialmente, pues son ellos mismos quienes lo hacen por voluntad propia. Y es así como lo están haciendo muchas semillas estelares aquí. Algunos preferirían esa implantación artificial, pues si resultaban absorbidos por la matriz como medida de seguridad, pero son los menos. Es decir, algunos que pensaban que podrían estar o podrían ser absorbidos por la matriz una vez estando aquí, trabajando con esta experiencia, como medida de seguridad preferirían la implantación artificial. Pero parece ser que son los menos los que han hecho esto. En otros casos, vuelve, continúa aquí Yashy, se pide permiso en primer lugar por si precisan de ese tipo de intervención, o incluso si lo solicitan, porque lo sienten necesario. O sea, hay que, antes de insertar ningún recuerdo, ninguna memoria, hay que pedir permiso. Entonces, en general, ya se está produciendo ese cambio en los recuerdos de las semillas. Es decir, el poder que tienen las semillas estelares en este caso es lo suficientemente potente como para cambiar en ellas, o sea, al cambiar en ellas los recuerdos, puedan hacer que todo el mundo cambie de línea temporal colectiva. Esto, acordaros que lo decíamos antes, que no hay por qué cambiar recuerdos o insertar recuerdos en toda la gente, sino en las personas clave. Aquí las personas clave son las semillas estelares. Entonces, una vez que se insertan de cualquier manera, o del método que sea, los recuerdos o las memorias de las semillas estelares, estas son las que determinarán en su conjunto la nueva línea temporal colectiva. No es invasivo, aquí recalca, porque las semillas estaban de acuerdo con los cambios en sus recuerdos. Es decir, aquí todas las semillas que han entrado habían acordado con que habría cambios en sus recuerdos. Unos son más conscientes que otros. Muchos ni siquiera lo recuerdan por el velo del olvido. Yo, por ejemplo, no recuerdo. Me tengo por semilla estelar, pero tengo un velo del olvido con unas paredes de plomo de 3 metros, así que es infranqueable. No tengo ni idea de lo que firmé o no firmé. Entonces dice, pero todos estuvieron de acuerdo en ese punto antes de entrar ahí. Para eso entraron. Formar parte y no solo de su propósito ahí. O sea, esto forma parte, el cambiar nuestros recuerdos forma parte y no solo de eso, de nuestro propósito aquí. Aunque desde aquí no lo recuerden y se sigan preguntando cuál es el propósito o su misión, como dicen ellos. ¿De acuerdo? Muchos nos preguntamos con nuestro propósito, pero parece ser que uno de ellos es dejarnos cambiar los recuerdos por acuerdos para formar parte de esto que se está viviendo, que es el cambio de una línea temporal. Por eso en todas las líneas de tiempo que observé, aquí es muy importante, pierde el cabal. ¿Vale? Entonces, por eso decía que en este contexto de guerra en el que vivimos, aquí la frase queda muy clara. Toda la línea de tiempo que ha inspeccionado Yashii, en todas las líneas de tiempo colectivas, el cabal pierde. Porque puede absorber en la matriz a algunos, pero no a todos. Y ese es todo del que vosotros formáis parte. Compone en este preciso instante una fuerza de mayoría inevitable. Es decir, las semillas estelares forman parte de todo esto, podrán absorber algunos en la matriz, pero la gran mayoría no. Y por lo tanto, por eso, Yashii ve que en todas las líneas temporales colectivas, el cabal pierde la batalla, pierde la guerra. Bueno, aquí acabamos el vídeo. Espero que haya sido clarificador lo que nos comenta Yashii, básicamente, en la conversación con Ángel Merlin. Y toda la revisión que hemos hecho de muchos vídeos en los que se hablan de inserción de recuerdos y memorias por parte de Sbaru, Aneka y Yashii, para hacer el contexto mucho más comprensible. Aquí tenéis los vídeos de Gossi y Robert, donde se hablan de todas esas inserciones de memoria, etcétera, etcétera. Los transcriptos y algunas direcciones de internet donde podemos ver cómo se implantan recuerdos, falsos recuerdos, cómo se pueden borrar, etcétera, etcétera. Cómo se puede hackear la memoria, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, la frase del día, creo que viene mucho a cuento aquí. Dice que una persona, lo dice Yashii, Sofía Yashii, una persona que siente que no tiene ninguna influencia sobre otras, como muchas semillas, que ni sus familias les hacen caso, solo tienen que ser completamente fiel consigo mismo. Y con eso ya está haciendo su trabajo y cumpliendo con su propósito de vida, ¿vale? Esto es muy importante, siempre tened en cuenta esta frase de Yashii, porque aunque parezca que no hacemos nada, simplemente con ser fieles a nosotros mismos estamos haciendo ya nuestro trabajo, que es mucho, ¿vale? Bueno, en los próximos vídeos, de momento estoy trabajando en ciertos vídeos, ¿de acuerdo? No tengo todavía títulos ni nada, por eso no los he puesto, y esperemos tenerlos prontos acabados para seguir alimentando este canal con esta información. Aquí llegamos al fin del vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado dar un like y compartirlo en las redes o entre vuestros conocidos. Muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo.